La dimensión oscura En muchas ocasiones, se captan fenómenos extraños sin querer o sin llegar a planearlos. Fenómenos que en ocasiones no se les puede dar explicación alguna. La siguiente grabación es de Indonesia. Se puede ver algo muy extraño y a la vez interesante. Miremos el video primeramente. ¿Lo notaste? De acuerdo, mira primeramente a este sujeto. Mientras el video sigue corriendo, aparece una chica que saluda a la cámara. Si lo notas, no viene nadie con ella, ni detrás de ella. Entonces dime, ¿de dónde sale este niño? ¿Qué opinas? ¿Error de cámara? ¿O simplemente un mal ángulo? Tú lo decides. ¿Alguna vez te has preguntado? ¿Cómo es que prueban las atracciones de los parques de diversiones? Para que éstas puedan ser 100% seguras para los consumidores. Pues hay personas que se dedican a esto. A inspeccionar todos y cada uno de estos juegos antes de abrirlos al público. Esta grabación es de un inspector. Que se encuentra probando la famosa cámara de terror. De Disneyland. El video es bastante antiguo. Pero aparece en el algo aterrador. Míralo. Presta atención ya que sucede demasiado rápido. Míralo. 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 Pudiste verlo. Si no es así. No te culpo. Ya que sucede demasiado rápido. Pongámoslo en cámara lenta y podrás verlo. Pero antes. Te comento que lo que aparece ahí. No debió de haber estado ese día. Y no es parte del show. Míralo. Míralo. Demi 2009 subió la siguiente. Grabación a su canal de YouTube. Él nos comenta lo siguiente. Este es un video que tomé en mi móvil. Mientras estábamos jugando en el green. Vimos una cara en la ventana de una habitación cerrada con llave. Que iré. El gerente nos llevó a mirar después. Pero no había ningún cuerpo allí. Y la habitación está fuera de uso. Después de esto. No pudimos dormir esta noche. Primeramente. Miremos el video. I think we can attach this. горme higher. Come on. Timmy. No, no. No one else. Timmy, to you. Timmy. Oi, what is that? What was that? Can you see that there? Oh My days that was creepy, what was that I think we should go up there and have a look We'll be sitting up there. I've got it on film We've been out two years A family moved recently to a house The life in it became insoportable One night they were exposed to a terrible situation The mayor's son of the family Not a strange object in one of the corners of the house Look at the video, let's watch and tell you what you think What do you want here? What do you want. Tell me what you want What the hell? What do you want to do? What do we want? What do you want to do? Leave me alone Parente What do you think? What is strange, a strange shadow appears suddenly exactamente en aquella esquina donde observan todos. ¿Qué opinas? ¿Qué dices? ¿Verdad o falso? Eso, tú, lo decides. Los hospitales suelen ser lugares con alto índice de energías negativas, por la decena de muertes que suceden diariamente. Esta grabación es de una visita a un hospital, en ella se grabó algo aterrador, mientras visitaban a su hijo enfermo. Mira el video, analízalo y dime qué opinas. Una extraña mujer se esconde en el pilar del hospital. ¿Qué opinas? ¿Verdad o falso? Las exploraciones urbanas suelen ser a casas o lugares que fueron habitados por personas, pero hay unas que son a lugares abiertos como parques, bosques o algún lugar público. La grabación a continuación es de Indonesia. Un sujeto decide visitar un bosque donde se cuenta que lo habita una misteriosa entidad, que solo aparece por las noches. Este explorador tuvo la suerte de encontrarse con él, en un lugar imposible de llegar para un ser humano. La copa de un árbol. Míralo. ¿Qué se les llamaba? ¿灵 a духов años? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Ada, Sara! ¡Ada, Sara! ¡Ada, Sara! ¡Ada, Sara! ¡Ada! ¡Ada, Sara! ¡Ada, Sara! ¡Ada, Sara! ¡Ada, Sara! Jesús 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 Laila kaila la, R ketchup, R 신uss no se orgros Laila kaila la, Solo se tapó de cena Laila Andalí Los ojositos tiene unos 6 juízes a las más amigas Laila Laila que no se vuelta dentro de pronto La sensación que se waiarnan Minas escrituras no tratando dello Para que no se encuentran talvez Dice ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué opinas? Parece una mujer con un vestido largo de color rojo Flotando y sin pies Aterrador ¿Verdad o no? Todos estos videos son aterradores No cabe duda que el mundo de lo paranormal es tan fascinante como exquisito Antes de marcharnos queremos mandar saludos para Eduardo Barrera Y Liz Jacobo Maribel Ramírez Carolina Licona Pena Grecia Sánchez Y Paranadia Pérez Y Abigail Domínguez De parte de La Dimensión Oscura Muchas gracias Si el video te gustó no olvides compartirlo con algún conocido Déjanos tu pulgar arriba Y si eres nuevo te invito a que te suscribas a este canal Esto fue La Dimensión Oscura Que pases buena noche Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!